¿Qué tal? Un placer saludarles nuevamente, sean bienvenidos a este nuevo video. Aquí te voy a mostrar dos métodos definitivos para que tú puedas eliminar tu cuenta de Facebook para siempre. O ya seas en caso de que la quieras desactivar también. Bueno, vamos a ello. El primer método sería para Facebook normal, o sea, Facebook que no sea creado como para profesionales ni cosas así. Pero te voy a enseñar dos, como te dije, uno que funciona para este tipo de Facebook y otro que funciona para cualquier otro tipo de Facebook. Así que vamos a ello. Lo primero es que nos vamos a las tres rayitas para la parte de la configuración. Y vamos a entrar al botón que dice configuración y privacidad. Estando acá, vamos a tocar donde dice configuración. Y aquí, como puedes ver, nos habilita lo que es una opción. En este caso, meta centro de cuentas. Si a ti no te sale esta opción, verifica que tú tengas actualizada a la última versión la aplicación de Facebook. Bueno, a la persona que le salga en esta opción de meta centro de cuentas, la parte de arriba, pues sigue en este paso. A la persona que no le salga, no se preocupen que le voy a mostrar lo que deben de hacer. Así que, bueno, entramos acá y ahora vamos a la parte que dice datos personales. Entramos acá y ahora vamos a tocar la última parte que dice propiedad y control de la cuenta. Tocamos y aquí, como puedes ver, dice desactivación o eliminación. Tocamos acá abajo y ahí te van a salir todas las cuentas que tú tienes sincronizada. Y también te van a salir los Instagram en caso de que tengas también sincronizado. En este caso, yo deseo eliminar esta que ves acá, que es la cuenta de Facebook. Así que la selecciono y acá, pues vas a tener dos opciones. Entonces, una que sería para desactivar lo que es tu cuenta, que te, bueno, te la desactiva de forma temporal. En caso de que quieras desaparecer de Facebook por unas semanas, pues esa sería tu opción. Y otra sería eliminar la cuenta, pues esta es ya de forma irreversible. O sea, se elimina de forma permanente, borrar y desaparecer por completo de Facebook. Entonces, en este caso yo quiero hacer eso, pues selecciono esta parte que dice eliminar cuenta y presiono en continuar. Perfecto. Aquí, pues simplemente me pregunta lo que es su motivo de por qué quiero eliminar lo que es mi cuenta de Facebook. Pues selecciona el que tú quieras, le das a continuar y aquí nuevamente le das a continuar. En este caso, yo no voy a eliminar lo que es esta cuenta de Facebook porque no deseo eliminarla en estos momentos. Pero eso es lo paso que tú debes de seguir para darle a eliminar. Simplemente le das a continuar y ahí, pues procedes a eliminar tu cuenta. Así que yo le voy a dar hacia atrás y ahora te voy a explicar el segundo método para aquellas personas que no les funcionó lo que es el primer método. Así que vamos a ver. Bueno, estando acá, estoy utilizando lo que es otro Facebook para que puedas ver que no me sale esta opción. Bien, vamos a presionar nuestro perfil, vamos a bajar y vamos a ubicarnos acá donde dice configuración y privacidad. Estando acá, tocamos configuración y si te fijas, pues nos sale la información completamente diferente a la que vimos en el primer método. Para que te salga de la misma forma, tienes que hacer lo siguiente. Te vas hacia atrás, subes y vamos a entrar a la parte de nuestro perfil. Te salen estas opciones porque tú de seguro tienes tu cuenta configurada como para profesionales. Así que lo que tú debes de hacer es presionar en estos tres punticos que ves acá y le das acá donde dice desactivar modo profesional. Ya cuando tú hagas eso, pues te va a habilitar todas las opciones que viste en el primer método y así vas a poder desactivar o eliminar tu cuenta. Así que de esa forma puedes hacerlo. Yo no lo voy a hacer porque no deseo eliminar esa cuenta de Facebook, pero de esa forma es que tú debes de hacerlo para que te funcione. Así que espero que este pequeño video te sirva y si fue así, déjamelo saber con un like. Adiós.